Preparación para la consagración a Jesús a través de María Reina de la Paz Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. María, Madre mía y de mi Salvador, te entrego mi vida con amor. Guárdame dentro de tu inmaculado corazón. Hoy quiero amar a Jesús como tú lo amas. Enséñame a escuchar la palabra del Padre y a hacer siempre su voluntad. Hoy la Virgen nos enseña sobre parte de sus virtudes, las cuales son diez. Humildad profunda, fe viva, obediencia ciega a Dios, oración continua, mortificación total, pureza divina, caridad ardiente, paciencia heroica, dulzura angelical y sabiduría divina. Queridos hijos, yo, madre de los aquí reunidos y madre del mundo entero, os bendigo con la bendición maternal y os invito a emprender el camino de la humildad. Ese camino conduce al conocimiento del amor de mi Hijo. Mi Hijo es omnipotente. Él está en todo. Si vosotros, hijos míos, no conocéis eso, entonces la oscuridad reina en vuestra alma, la ceguera. Solamente la humildad os puede sanar. Hijos míos, yo siempre he vivido humilde y valientemente y en la esperanza. Yo sabía y había comprendido que Dios está en nosotros y nosotros en Dios. Eso mismo pido de vosotros. Deseo que todos vosotros estéis conmigo en la eternidad, porque vosotros sois parte de mí. En vuestro camino yo os ayudaré. Mi amor os envolverá como un manto. Llegaré vosotros, apóstoles de mi luz, la luz de Dios. Con el amor que proviene de la humildad, llevaréis la luz donde reina la oscuridad, la ceguera. Llevaréis a mi Hijo, que es la luz del mundo. Yo estoy siempre con vuestros pastores y oro para que siempre sean ejemplo de humildad para vosotros. Os doy las gracias. 2 de julio de 2014 Muy queridos hermanos, vamos a meditar en este día las virtudes de la Virgen María. Su corazón inmaculado, que desde el primer instante de su concepción fue concebido sin pecado y todo santo, es también un ejemplo y un modelo no sólo de santidad así en general, sino de virtudes, de virtudes concretas, prácticas, que también nosotros como cristianos podemos ejercer y practicar. Como sabéis, las virtudes son aquellas disposiciones, aquellos hábitos del entendimiento, de la voluntad, del corazón, que nos hacen más fácil, más pronto y gozoso la práctica del bien de la vida cristiana. Y por eso la Virgen María tenía esa disposición del corazón, esa prontitud para atender a las necesidades del prójimo, para vivir la caridad y el amor, como vemos especialmente en pasajes como el de las bodas de Caná, donde ella se preocupa ardientemente por las necesidades de aquellos esposos que se quedaron sin vino, y también por la escena preciosa de la visitación en la que la Virgen saluda, va corriendo a ayudar a su prima Isabel. Todos estos ejemplos de virtud y de entrega solícita nos hacen contemplar y nos ayudan a mirar pues qué buena es María, qué santa, qué admirable y qué modelo para nosotros. Por eso, pues en este día de hoy queremos considerar todas sus virtudes, especialmente aquellas que nos recuerdan pues la vida que tuvo de santidad, y también pues tener en cuenta que también nosotros estamos llamados a crecer en vida cristiana, así como dice el Santo Padre Juan Pablo II en la encíclica sobre la Virgen que nos heredó, nos dio para toda la Iglesia, María tuvo su propia peregrinación en la fe, aunque ella fuese concebida toda santa, tuvo que ir creciendo como Jesús, que crecía en gracia, sabiduría y estatura ante Dios y ante los hombres, en su naturaleza humana, María también fue creciendo en nuestra santidad, en esas virtudes que ahora vamos a considerar. En primer lugar, podemos tener en cuenta la virtud de la humildad, una humildad que nos hace vivir en verdad, como dice Santa Teresa de Jesús, la humildad es andar en verdad y la verdad es que no somos nada. Por eso, María se sabe profundamente humilde. En el Magnificat tenemos aquel pasaje en el que ella reconoce que el Señor se ha fijado en la pequeñez de su esclava. Una fe, en segundo lugar, viva, una fe profunda que le hace, incluso al pie de la cruz, no perder la esperanza, sino creer en Dios y obedecer. Y por eso, pues junto con la fe, también la obediencia ciega a Dios, con la que la Virgen escucha siempre la palabra de Dios y la pone en práctica. Ella es una mujer, pues de obediencia, de humildad dócil que atiende a la voluntad de Dios. Y en tercer lugar, tenemos también la virtud de la oración, esa oración continua que le hace estar siempre en presencia de Dios, que le pone, pues como dice el Evangelio, en esa actitud de guardar todas las cosas en su corazón. Qué importante es que también nosotros practiquemos esta virtud de la oración, de la piedad, de la devoción, poniendo siempre la mirada del corazón, la atención, en esa presencia de Dios con la que el Señor nos da el Espíritu Santo y nos acompaña. En cuarto lugar, también destaca, sobre todo, en la Virgen María, la virtud de la pureza, de la castidad, con la que ella, pues, irradia esa belleza en su rostro, esa mirada limpia y pura que nos conforta, que nos ayuda a seguir luchando y a seguir adelante. También, pues, destaca, sobre todo, esa caridad, el amor de la Virgen como la virtud más excelente, la que deslumbra de una forma extraordinaria en aquella atención a todas las personas, en aquella unión con Dios que le hace derramar, pues, un amor ferviente hacia todos aquellos que se le acercaban con una paciencia, una dulzura, una, pues, delicadeza extraordinarias. Por eso, pues, acabemos con este texto que, pues, nuestra Madre del Cielo nos ha querido comunicar, en el que nos dice que su amor, el amor de la Virgen, la caridad de la Virgen, la virtud, por excelencia, nos envolverá como un manto y hará de nosotros, apóstoles de su luz, la luz de Dios, para que llemos a su Hijo, que es la luz del mundo, a los demás. Y especialmente, nos dice la Virgen, yo estoy siempre con vuestros pastores y oro para que sean ejemplo de humildad para vosotros. Os doy las gracias. Gracias, qué buena es la Virgen, cuántas virtudes, como hemos visto, y tantas que no hemos mencionado, pero que también podemos nosotros contemplar en este día. Ven, Espíritu Santo, ayúdanos a guardar todo lo que hemos meditado hoy en nuestro corazón. Que todo lo hagamos con María, por María y para María. Amén. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María. No solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo, Bajo tu manto, no tengo miedo, llena de gracia, Ave María, hoy te ofrezco toda mi vida.